En la época de los incas, cuando llegan los españoles, toda la gente que estaba viviendo en la ciudad de Cusco se va, se alborota y se escapa. También hay mucha gente que se ha subido a otros lugares, a los cerros, para poder vivir. Y ahí las comunidades, hasta el día de hoy, tienen lo que es su herencia, lo que son los textiles. Es un pollo rescatable. Entonces, ¿qué vamos a ver de sus textiles? Los animales, las formas, diseños, montañas, colores. Y vamos a ver el teñido natural. Pasen por acá, por favor. Vamos a darle de comer a las alpacas suri. Por favor, esa es la alpaca suri. No escupen, solamente, si se escupen y se entreguen, no ataquen. Má, dale poquita para darle a las demás. Ya. ¡Oh, qué hermosa! ¿A qué se le dice, baby alpaca? Baby alpaca es el primer corte del animalito de su vida. Má, dale por poquito, vaya para así. ¡Uy, Dios mío! Cuidado, tienen fuerza. Mira, mamá, ese no me salió. No, no, una nomás, pues. Y la de allá, ya debe estar llena. ¿Por qué es muy importante y muy cotizada la fibra de la alpaca? Si se habla científicamente. ¿Por qué? Porque si pasamos, digamos, a ver los escenarios del foco de la fibra, se ve un tipo de características. En el cual el animal, en el día que hace sol, absorbe la calor. ¿Y tu planta? Entonces, y la noche cuando tiene frío, bote saca calor. O sea, es una fibra térmica. Por eso es muy cotizada la fibra de la alpaca. Por eso cuesta la fibra de la alpaca. Por eso es muy valorada en todo el mundo. Pasen, por favor. Vamos a salir. La marrón no me jala a mí. ¿Y dónde estaba su comidita, la tuya? Ya le di. Ya se me acabó la comida. Seguro tenía mucha hambre. Hola, amigos. Acá seguimos paseando. Hoy soy Katy Jara viajera. Una Katy, Katy viajera. Y estamos conociendo un poco más de la hermosa ciudad imperial del Cusco. ¡Ay, qué hermoso! ¡Miren! Este es el otro tipo de alpaca. La alpaca huacaya. Y es muy diferente. La alpaca. ¡Qué preciosa! Son largos. Y es la más composa. La palpa les gusta. ¿Por qué se nos la comen o la ropa? Y es el otro tipo.